Esta tarde llegó al país la selección nacional. Los dirigidos por Matosas insisten que el trabajo apenas inicia y que hay que dar tiempo para desarrollar el estilo que propone el uruguayo. Ayer por lapsos del partido se notó que se están haciendo bien las cosas y esperamos que mejore y que tengamos más contundencia.